Vamos con la primera cumbia al estilo de la música de México y el Peñón de los Baños. Vamos a empezar a bailar esta noche. Vámonos con la primera grabación calentando motores en este programa como debe de ser. Música, señor, al estilo del Peñón de los Baños, esta noche. ¡Vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Vaya! Música, al estilo del Peñón de los Baños, la Dinastía Pérea. ¡Vamos a iniciar sabroso! ¡Buenas noches a mi curación! ¡Vaya! 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 ¡Vaya Salud Así chupando solos ¡Allá! ¡Venga, que sabor! 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 ¡Venga, que sabor!